Parachoques con parachoques, a calentar motores. La primera carrera de la temporada, como suele suceder, fue el Gran Premio de Australia. Y en cierto momento, Hamilton y Verstappen estaban peleándose por el cuarto lugar, y ahí es cuando llegan las quejas encontradas. Hamilton se quejaba de que nunca iba a alcanzar a Verstappen, y Verstappen, como que oigan, yo ando batallando con el que tengo atrás. Ahí es donde dice uno, bueno, es una o es la otra, decídanse, decídanse. Pero, total, vamos a ver el clip, esto es lo que dijeron puntual y textual en la radio. Y otro momento épico fue Daniel Ricciardo, que por falla de transmisión, se le rompió la transmisión y tuvo que retirarse de la carrera. Ahí lo vemos en la curva, va a tomar la curva, y lástima, se va a tener que detener. No tiene potencia, no tiene... Pues, se le fregó el engranaje. Lástima. Ya nos encargamos de Australia, ahora hay que sacar a Macuyn de aquí. Me estáis aguando las vacaciones, tíos, no puedo salir de aquí. Vaya, parece que hay más gráficos. Listos, adelante. Ronda número 2, China. Específicamente, Shanghai. Y en esa carrera, Checo Pérez y Lance Stroll tuvieron un pequeño incidente, que casi de inmediato sacó a Stroll de la carrera. Y luego, Antonio Giovinazzi, que por una falla en los frenos, acabó derrapando y al muro. Duro contra el muro. Lástima, se tuvo que salir. Y en la tercera ronda en Bahrain, otra falla de frenos, esta vez, Max Verstappen. Que también salió de la carrera, bastante enfadado, por cierto. Y saliendo de los pits, poco después, Carlos Sainz le dio una buena patada en el costado a Lance Stroll. Y recibió de los oficiales, una penalización de la parrilla, para la siguiente carrera en Rusia. Y bueno, otra falla en mecánica, esta vez, Fernando Alonso. Que si le falla el sistema eléctrico, bueno, ¿por qué no lo vuelve a encender? Y luego, Jolion Palma, siendo Jolion Palma, junto con Romain Grosjean. Los dos salieron de la carrera en... ¿A quién se le ocurre hacer algo así? Pero bueno, así es Jolion Palma. Y sírvanse un plato de paella para la siguiente ronda en España. Pues, resulta que Max Verstappen y Kimi Raikkonen tuvieron un choque casi de inmediato al empezar la carrera. Y bueno, ya se imaginarán lo decepcionados que estaban los fans de Kimi Raikkonen y de Ferrari. Y especialmente cierto chiquillo que vamos a ver en las gradas, chillando y chillando y chillando. Pero no se preocupen, las lágrimas no durarán. Porque Kimi Raikkonen decidió tener un pequeño gesto de amabilidad con el chiquillo. Y conquistó los corazones de... Bueno, toda la audiencia. Excepto aquellos que no tienen corazón. ¡Otro incidente en España! Stoffel Van Dorn y Felipe Massa. Otro pequeño choque en el mismo lugar. Y para la siguiente ronda en Mónaco, Jenson Button estaba sustituyendo a Fernando Alonso que estaba corriendo a las 500 de Indianápolis. Y cuando Alonso le pidió que cuidara a su pobrecito auto, esta fue la contestación. Ok, voy a pear en tu silla. ¡Qué pedazo de alasco! No se sabe si Jenson Button realmente se mío en el asiento de Fernando Alonso. Pero sí tuvo un pequeño choque con Pascal Verlein. Y sí, los dos tuvieron que salir de la carrera. Y cuando el safety car resultante permitió que los autos que estaban una vuelta atrás se pusieran al corriente. Esto fue lo que hizo Marcus Ericsson. Y luego Canadá, donde Carlos Sainz y Felipe Massa tuvieron un pequeñísimo incidente. Y para ser sinceros, Massa ni siquiera lo vio venir. Ahorita lo vamos a ver. Y eso, ¿por qué rayos pasó? Pues resulta que el piloto francés Romain Grosjean decidió sentirse el muy muy. Pero veámoslo del lado bueno, tuvo palabras muy gentiles para el incidente. Y ni siquiera hemos hablado del escándalo de Force India. Que básicamente... Checo Pérez estaba peleando con... Ricardo por el tercer lugar. Y desobedeció las órdenes del equipo. Dándole básicamente de regalo la posición a Sebastián Vettel. Esteban es pushing, saying he can overtake Ricciardo if given the chance. So do what you can. It's a waste of time, eh. Ricciardo is taking off. I want the chance to overtake him. I mean, let us race a bit. Please. The plan is we want to attack before the Ferraris arrive behind us. So we are on that plan. If we switched and Ocon couldn't get past, we would switch back. Ricciardo, I want the chance to go into the lap car. Just leave me alone now. Give me the chance now. We will pick up some traffic. There will be an opportunity. Pérez básicamente estaba bloqueando a Ocon que pasara a Ricciardo. Y bueno, Vettel llegó algo así como que... Sí, permiso, permiso. Paso al detracampeón, por favor, niños. Hola. Permiso. Sí, gracias, gracias. Ahí nos vemos luego, par de incompetentes. Y luego viene la siguiente ronda en Azerbaijan. Que resultó ser un completísimo desastre. Para empezar, otro desastre con Force India. O un choque con Ocon y Pérez. Que pues no acabó bien para ninguno de los dos. Por los escombros en la pista, hubo tres safety cars al hilo. Y en uno de ellos, Sebastian Vettel hizo esto. Vettel literalmente vino a mi y me volvió y me atrapó. ¿Estás bien? Me testó, me testó. ¿Qué es lo que pasa? We have a 10 seconds stop and go penalty for dangerous driving. And we need to pay it in two laps from now. When did I do dangerous driving then? Can you give me an explanation when I did dangerous driving? Y la bandera roja a suspender la sesión porque había demasiados escombros. Y cuando la pista se despejó, Ferrari equipó a Kimi Räikkönen de todo lo que necesitaba sin ninguna falta. Hemos terminado el juego con ocho minutos en el reloj. Un tiempo que es de seguro, vamos a poder batir después. Y Lance Roll acabó en tercer lugar en Azerbaiyán, su primer podio en la vida y es el piloto más joven en entrar al podio. Típica la celebración del podio como siempre. Pero me pregunto yo a quién se le ocurrió darle champaña en un zapato. ¿Está muy viejo para beber? ¿Está muy viejo para beber? Yo te voy a preparar los bebés. Bueno, vamos, señor. ¿Sabes? Estás en el podio aquí en Azerbaiyán. No puedes refuser el bebés del ganador. ¿O puedes? ¿Sabes que esto me va a caer? ¡Oh, Dios mío! Estoy muy joven para esto. ¡Toma ya! ¡Has ganado la carrera! La desventaja de un circuito como Austria, que es un circuito rápido, es que no suele tener tanta acción. Pero sí tuvo un cierto momento en que Daniel Kvyat se echó encima a Fernando Alonso y se llevó de goma a Max Verstappen. Tal como lo oyen. Lástima por los tres, porque los tres se tuvieron que retirar. Bueno, no hubo gran cosa de momentos interesantes, pero... ¿Qué dicen del Gran Premio de Gran Bretaña? Ni siquiera se había dado el banderazo de salida cuando Jolion Palmer tuvo un pequeñísimo fallo con los frenos. Se tuvo que retirar de la carrera antes de siquiera empezar. ¡Qué vergüenza para Jolion Palmer tener que estacionarse al horno de la pista antes de siquiera empezar la carrera! ¡Qué lástima! Y además de que Kvyat siendo Kvyat, se echó encima a su compañero Carlos Sainz de corbata. Lástima para ellos. Y lo más gracioso es que ambos compañeros se andaban culpando uno al otro del incidente. Sí, bien, bien. Puedes decirle a Dani. Él hizo un buen trabajo. Él solo me lo dejó. Él hizo un buen trabajo para mí. ¡Ja, ja, ja! Muy gracioso. Y también el Gran Premio de Gran Bretaña fue el único Gran Premio ganado por alguien de esa misma nacionalidad, Lois Hamilton. ¿Y qué puedo decirle a estos fans? Tenemos los mejores fans aquí. Gracias a todos los que salieron. ¡Veo a ti fuera! Gracias. Dios te bendiga. ¿Y qué les digo del Gran Premio de Hungría cuando Max Verstappen tuvo un pequeño incidente en el que se echó a su propio compañero de equipo? Alguien me golpeó. Sí, estoy estúpido mirándolo. ¿Es eso quien creo que yo era? Sí. ¡F***** un perro! Y la verdad tiene razón, Daniel Ricciardo. Puede que el lenguaje colorido no haya sido tan buena idea, pero tenía toda la razón. ¡Madre mía, qué bueno eres! ¡Mmm, lo que sospechabas! Tendrás que dejar la gasolina sin plomo. Son dos los incidentes por los que el Gran Premio de Bélgica pasará a la historia. Y los dos fueron un tanto vergonzosos. Digamos que Checo Pérez, por decirlo así, no es eso lo que nos referimos usualmente con darle duro contra el muro. Pero aquí el Nico Hülkenberg básicamente los estaba apretando y Pérez hizo Sandwich Aucón contra el muro lateral antes de Eugouche. Y pocas vueltas después, también por no fijarse en los retrovisores, Pérez le rebanó el ala frontal a Estebanocón. Pero, pues, ¿qué tanto pasó? No es como si tuviera tantos daños, ¿cierto? Al menos no parece para mí que tuviera gran cosa de daños, ¿verdad? Vamos a ver... Ah, pero veamos el lado bueno, al menos estebanocón estuvo tranquilo y sereno y no insultó a su compañero de equipo, ¿verdad? Y aunque deteste admitirlo, Ocon tiene razón. O sea, ¿qué rayos andaba haciendo Pérez ahí? Y bueno, ¿por qué no se fijan sus retrovisores? Mejor vámonos para el siguiente gran premio y agarren un poco de pizza porque nos vamos a Italia. Donde por algún milagro de la ronda de clasificación, Lance Stroll salió en el segundo lugar de la parrilla de salida. Pero lo más interesante vino poquito después cuando Felipe Massa tuvo un pequeño encontronazo con Max Verstappen. Con consecuencias desaborables. Ah, pero no se diga del incidente entre Alonso y Palmer. ¿Qué es que Palmer está haciendo? Tiene que darme la posición. Cortar el chiquén. Palmer tiene una penalti de 5 segundos. 5 segundos es una broma. Una broma. Sí, sabemos Fernando. No podemos hacer nada aparte de darle todo al máximo. Un poco más tarde. ¿Dónde está Palmer? Fernando, Palmer ha retirado. ¡Carma! Bueno, el karma tiene sus momentos hilarantes. Pero pues ya sabíamos que algo así iba a pasar porque Palmer es un incompetente. Tienes nervios de acero. No me extraña que fueras tan bueno en las carreras. ¿Seguro que quieres sacar eso? Muy bien, vamos allá. Ah, pero no se hable de la Gran Premio de Singapur, donde totalmente no hubo ningún incidente en la salida. Mira, todos tuvieron una salida excelente y sin incidente alguno, sin ningún problema, ¿verdad? Los dos Ferraris quedaron fuera y también Max Verstappen. Y mira nomás el daño en el auto de Sebastian Vettel. Veamos a Verstappen. ¡Gol Damage! ¡Gol Damage! ¡Gol Damage! ¡Gol Damage! ¡Gol Damage! Y luego, Giviat hizo un Giviat. ¡Gol Damage! ¡Gol Damage! ¡Gol Damage! Tercer y último choque trajo el tercer y último safety card de la carrera. Marcos Ericsson, que por humedad residual en el pavimento, perdió el control del vehículo y sí, salió de la carrera. Y por desgracia, debido a los tres safety cards en la carrera, la carrera terminó no con un número de vueltas, sino con un temporizador. ¡Qué gracioso! Ahora nos vamos a Malasia y sin vodka, porque resulta que por incompetente mandaron a la base a Daniel Kiviat y lo reemplazaron con Pierre Gasly. El piloto deputante es por supuesto francés. Y también es francés. Estaba Ocon. Que tuvo un pequeño incidente con Carlos Sainz. En el que, por fortuna, esta vez sí, los dos carros salieron absolutamente ilesos. Ocon nada más se le vino encima a la llanta de Sainz. Y bueno, fue un simple incidente, no requirió de nada más. Nada más que Ocon perdió algo de tiempo queriendo maniobrar para recuperar el curso. Pero no se requirió nada, ni safety card, ni salida de la carrera. Nada. Nada más regresar a la pista como si no hubiera pasado nada. Nada más perdiste unos cuantos segundos y hasta luego. Lo más interesante estuvo, después de la bandera cuadros, cuando Sebastian Vettel básicamente se le echó encima a Lance Stroll. Y los dos se andaban culpando uno al otro. Pero no hay problema alguno porque Pascal Vellain le dio a Sebastian Vettel un aventón de vuelta a Los Pits. Y fue cumpleaños de Max Verstappen el día anterior a la carrera. Cumplió sus 20 años y ganando la carrera, pues, vienen las felicitaciones del equipo. Super, super trabajo, Max. Es una gran carrera. Bienvenido a ser un 20 años. Un gran inicio a una nueva década para ti. Bien hecho. Muchas gracias, Guisham. Fue genial. Ah, y ahora agarren un poco de sushi, porque la siguiente carrera es en Japón, donde fue la última carrera para Carlos Sainz en Toro Rosso antes de cambiarse a Reynolds. y no acabó nada bien. Para nada. Estoy muy desesperado, chicos. Sí, pero por eso. No me ayudó. No me ayudó. No me ayudó, Carlos. No me ayudó. Me ayudó a cerrar la carrera como esta. Pero, en cualquier caso, gracias por todo este tiempo. Bueno, pero al menos Sebastian Vettel va perfectamente, sin ningún problema mecánico, ni nada, ni ningún detalle. Va a terminar la carrera como si nada. En realidad no, tiene un serio problema con el motor de combustión interna. Se va a tener que salir de la carrera y el campeonato mundial básicamente va a manos de Lewis Hamilton, envuelto en un regalo y en bandeja de plata. Qué lástima para Sebastian Vettel. Ups. Pero, veamos ahora el incidente de Nico Hülkenberg, que por alguna razón tiene el DRC abierto cuando no es zona para eso. ¿Por qué será? Mi DRC está abierto, mi DRC está abierto. No está cerrado. Entendido. Pero bueno, el equipo Renault tiene alta tecnología para tratar de arreglarlo. Como pueden adivinar, no funcionó, tuvo que retirarse. Qué lástima. Y qué les digo de Lance Troll. Su pequeño incidente en aquella curva donde por fortuna no se echó de corbata al otro Red Bull. Cuando, bueno, tuvo un pequeño fallo estructural en el vehículo. Lo que produjo aquellas chispas. Vamos a verlo más a detalle. Vemos que la suspensión frontal se revienta y la llanta frontal derecha tiene tanta presión como mis nalgas. Lástima Lance Troll, pero te tendrás que salir de la carrera y nosotros salimos de aquí. Vuelve si tienes algún problema. Esto va a dolerte un poco. ¿Listos? Y vamos a aquella nación que quiere construir un muro y que los mexicanos no vamos a pagar por ese muro. Los Estados Unidos. Pierre Casley, bien gracias. En Japón, para correr según eso una carrera de Fórmula 2 que se canceló por un tifón. Y en su lugar, Daniel Kibia de regreso para su última carrera. Y Brendan Hartley tuvo su debut en la Fórmula 1 para el equipo de Toro Rosso. Y Pascal Verlein tuvo un pequeño incidente porque resulta que Kevin Magnussen es un poquito atrevido con las tocadas. Resulta que tuvo un pequeño toque con Pascal Verlein que lo acaba sacando de la pista. Y Daniel Ricciardo falla de motores. Se tuvo que salir de la carrera en el primero de cuatro vergüenzas para terminar la temporada. Lástima, pero pues el motor le falló. Simplemente dejó de funcionar. Y llega el karma para Kevin Magnussen porque resulta que Marcus Eriksson también puede ser un poquito rudo. Los oficiales simplemente lo determinaron como un incidente de carrera sin gran cosa que hacer. Como si hubiera sido un pequeño accidente. Y pues la verdad lo fue. A esas velocidades y con esas curvas. Trata tú de controlar un vehículo de ese tamaño. Buena suerte con eso. En fin, ya Kevin Magnussen tuvo su karma y todo anduvo bien. Pero vamos a ver otro pequeño incidente del karma aún más hilarante. Cuando Max Verstappen en la última vuelta de la carrera le apuntó un rebase a Kimi Raikkonen quedando en tercer lugar. Y todos estarían de acuerdo que ese rebase fue absolutamente brillante. ¿Cierto? En realidad los oficiales no estuvieron tan de acuerdo. Y resulta que le dieron una penalización de 10 segundos quitando a Verstappen del podio. Y efectivamente el penal estaba injustificado. Pero todos los mexicanos saben por qué ocurrió. ¿Y tú qué dices Max? ¿Sabes por qué te dieron esa penalización? Porque soy judío. Precisamente por holandés. Estaremos de acuerdo que no era penal. Pero tampoco era penal este pequeño incidente en el mundial de fútbol del año 2014. Donde Arjen Robben se echó de panza contra el campo de fútbol. Y sacó a México del mundial de fútbol del 2014. Muy gracioso, muy gracioso. Consideralo un karma Verstappen. Y si creen que es una razón más por la que en los Estados Unidos no existe el intelecto. Ya hay casi 63 millones de razones. Así que no hay tanta diferencia. Ahora quítense esa horrible peluca amarilla. Porque nos damos al país del tequila y los tacos. México. Donde hubo drama de primera vuelta. Porque resulta que Sebastian Vettel se echó encima de Lewis Hamilton. Y hubo cinco vehículos que tuvieron problemas mecánicos y se tuvieron que salir de la carrera. Uno de ellos, Daniel Riccardo. Pero el más importante fue Brandon Hartley. Que fue el único incidente en traer un virtual safety car. Por su pequeño e hilarante momento de decir, se me quema mi rabito. Eso va a tomar mucho poder. Stop the car, Brandon. Stop the car en un lugar seguro. Stop the car. Pero todos sabemos cuál fue el momento por el que el Gran Premio de México pasará a la historia. Resulta que Sebastian Vettel para seguir vivo en el campeonato necesitaba llegar en segundo lugar. No lo hizo. Así que gracias a eso, Lewis Hamilton se convirtió en campeón mundial. ¡Que se venga la presentación! ¡Que se venga, Lewis! ¡Champión del mundo! ¡Luelas es escondo... No es de la Cielo que querrá, ¡pero quién lo importa! Penúltima carrera, en Brasil. Ronda 19, cuando Lewis Hamilton tuvo un pequeño fallo de motor en la Ronda de Cali. clasificación y empezó desde los pits, pero también hubo un drama de primera vuelta donde Daniel Ricciardo tuvo un pequeñísimo incidente con Stoffel Van Doorn y Kevin Magnussen, pero no se preocupen pudo acabar la carrera nada más fue la risotada del público y afortunadamente Stoffel Van Doorn salió sin daño alguno, ¿cierto? pero no nos olvidemos de cuando Romain Grosjean le salieron los celos por su compatriota más atractivo estaba Anacón y ¿qué hace? lo tira contra el muro, precisamente en vez de hacerse una cirugía plástica o quitarse esa horrible barba, mejor lo echa contra el muro y lo saca de la carrera este acto de celosía le costaría a Romain Grosjean una penalización de tiempo de 10 segundos después de dañar así el auto de Stoffel Van Doorn y por supuesto que reconoce su error, ¿verdad? definitivamente estás muy pero muy pendejo ah, pero mira nomás a Lance Roll con ese pequeño caso de delaminación de la llanta lo bueno es que algo así se puede arreglar con simple y sencillamente reemplazar el juego de llantas no hay tanto problema y al final de la carrera después de la bandera a cuadros Felipe Massa tuvo el momento más memorable de la carrera cuando por alguna razón su hijo obtuvo acceso a un radio transmisor ¡Vamos! 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 Sí, chicos del momento en que show ¡ availability! ¡Bien hasta avez, chicos! ¡Bebren todos! ¡Bien hasta ahí! Regardaste a todos las muchachas En las últimas cuatro carreras de la temporada. Lástima para Daniel Ricciardo porque le falló el motor otra vez. Qué lástima. Y resulta que Carlos Sainz tuvo un pequeño incidente con el reemplazo de su juego de llantas. Que no salió precisamente como lo planeaban. Y resulta que el tornillo que sostiene la llanta no estaba puesto correctamente. Y no puedes correr con una llanta mal puesta. Sí, una diaria, no la otra. Una diaria. Ok, toma un paso. Stop el carro, por favor. Buen esfuerzo, chicos. Estaba llegando como un altísimo. Qué malo. Ups. Qué lástima. O sea, ¿a quién se le ocurre dejar ir a Carlos Sainz de los Pits? Sin colocarle correctamente la llanta. Ahí vemos que según eso le pusieron la llanta. Pero ni siquiera la colocaron debidamente. Y ahí se anda zapando. Y ni siquiera pudo girar como es debido. Y pues obviamente no se permite y no se puede parar así. Y tampoco se podía parar en la salida de los Pits. Porque, bueno, le iban a recordar hasta de sus ancestros. La última carrera fue ganada por Valtteri Bottas del equipo Mercedes. Finalmente, el Mercedes dominó toda la segunda mitad de la temporada. Y tanto campeón de constructores como de pilotos para Lewis Hamilton. Y aquí viene Bottas. Y terminada la temporada. Les presento mi top 5 de los mejores equipos de esta temporada. En el número 5 pongo yo a Williams. Por supuesto, los campeones tanto de piloto como de constructores. Pues era típico. Y no todos los corredores que terminaron esta temporada. Empiezan la siguiente. El equipo Sauber va a reemplazar a Pascal Berlein. Con Charles Leclerc. Y el equipo Williams. Reemplazará a Felipe Massa. Con Sergey Sirotkin. Démosle la bienvenida. Y aquellos que digan que no fue buena idea traer a Sirotkin. Les tengo una sola palabra. Vodka. 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 Y todos los que digan que no fue buena idea. Vodka. 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 Gracias por ver el video 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 I'm so sad right now Look at my nephew Why are you wearing a princess dress? Is this what you got for Christmas? Why did you ask for a princess dress for Christmas? Boys don't wear princess dresses! Onigo I'm so sad right now I'm so sad right now I'm so sad right now